Pues porque ustedes lo pidieron, sí, porque tú, tú que estás ahí nos estuviste diciendo de que Dani quiero hacer las donitas pero en máquina. La vez pasada hicimos un video de cómo hacer donitas desde cero, amasando y cortando, que si quieres saber cómo hacerlo ve a ver ese video que está súper padre, cómo hacer donitas de un peso, pero a mí mismo nos escribieron mucho o me estuviste escribiendo tú de que Dani yo las quiero hacer pero en máquina porque tengo mi máquina de hacer donitas y después de mucho analizarlo dijimos, ok, vamos a hacerlo porque tú lo pediste, así que ya tenemos nuestra máquina de donitas que, ay, estamos súper contentos, por cierto, gracias Chío de Delichic que nos las prestó porque hay que amable, la verdad es muy bueno tener un buen ambiente pastelero, siempre háganse amigos pasteleros y ya tenemos nuestra máquina y los ingredientes, estamos listos para empezar a hacerlas. Vamos a empezar primero mezclando nuestros secos que va a ser una taza de harina que son 3 pesos mexicanos, una cucharadita de polvo para hornear que van a ser aproximadamente 50, 60 centavos, sal que es una pizquita pero ya sabes que es necesaria, unos 10 centavitos y canela también puede ser una cucharadita de canela o al gusto y vamos a agregarle que va a ser como 1.50, la canela está cara, mezclamos, vamos a empezar con la parte del batido y vamos a poner lo que es un cuarto de taza de azúcar que es 1.60 o 2 pesos mexicanos, un huevo que al día de hoy 2023 son 3 pesos mexicanos, 60 gramos de mantequilla pero ojo aquí porque tiene que estar derretida como esto, van a ser como 11 pesos con 30 centavos pero pues vamos a redondearlo a 11 porque ya ando cambiando centavos, la ponemos y llegó la hora de hacer brazo pastelero, vamos a mezclar estos 3 ingredientes, vamos a poner un chorrito o 5 mililitros de vainilla, 50 centavos, ya sean 50 a un peso, depende como la consigan, vamos a agregar la mitad de nuestros secos y vamos a agregar lo que es como 1.50 de leche porque vamos a poner un cuartito de taza y vamos a poner mitad y mitad, vamos mezclando, se mezcla bien rápido, increíble, está bien padre, vamos a terminar de poner la otra parte de la harina y terminamos de poner también la leche, seguimos con nuestro brazo pastelero hasta que le de, cielos que macizo, oigan hay que raspar bien las orillas y también el lado del fondo pero lo bueno es hacerlo manual porque con el mismo globo miren como que raspas todo, 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 oigan pues la verdad es que está súper rápido y si quieren ver como el tip de batir correctamente usando el globo váyanse en mi tiktok de decorando pasteles porque ahí les estoy compartiendo los tips, oigan pero chequen, está bien sencillo y el siguiente paso es que vamos a usar este tipo de salseras que las encuentras en cualquier lugar, no te lo juro, de repostería con probadora gastronómica que es tienda de materias primas, vamos a vaciar nuestra mezcla, que si caiga, que si caiga, entonces lo usamos, ahí se van oigan o con un este, como se llama, con un embudo, también lo pueden hacer para que no se les chorree nada, pero aquí ya saben que somos medio ahorradores en cuestión de lavada de platos, creo que es muy obvio que sí, así que lo vamos a hacer de esta manera, oigan chequense porque las maquiritas hay muchos precios, hay desde 500 pesos mexicanos, hasta mil, o sea yo vi muy variados, pero bueno, escójanse alguna que esté práctica y a buen precio para que puedan iniciar en esto y no tengan que desembolsar para que como mucho dinero, y si la tienes, pues te digo que padre, tengan cuidado porque cada maquinita es diferente, por ejemplo esta maquinita es prenderla y ya la puedes usar, o sea ya conectándola ya la trabajas, pero hay otras en las que hay que esperar a que caliente como unos 5 a 7 minutos, entonces chécate bien las instrucciones de tu maquinita porque cada una es diferente, obvio, 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 y yo voy a tener un guante de estos para el calor porque aquí se calienta completito hasta acá, entonces si hay que levantarla y así, ya que estamos hecho esta calentando, vamos a vaciar nuestras zonitas y vamos a hacer este, más bien vamos a utilizar como aceite en aerosol para que no se nos pegue nada, sale, vamos a poner un poquito y acá, ya se siente caliente bastante, oigan es que esta maquina calienta bien fuerte, patricio estás loco, no, estoy caliente, lo bueno es que esto está pasurrable, ahora si de aquí vamos a empezar a poner nuestra mezcla, vamos a poner así, que se llenen bien, para que se logren inflar, terminas de poner la última y ahora si rápidamente vamos a ponerlo, tiene que estar bien llenito, acuérdate que cada maquina es diferente y vamos a marcar unos 5 minutitos, 5 minutos, en nuestra primera salida, como nuestra primera batch, como dirían en Estados Unidos y vamos a ver como sale, ay porfis porfis que se salga, pues ya pasaron los 5 minutos, oigan ya saben que nuestra primera es prueba, estamos todos probando esto, entonces vamos a ver, ya estuve viendo hace poquito, pero a ver, tan 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 tan, ay si, oigan se sienten bien monedas, tan calientes, se sienten bien monedas, pero vamos a ver como salen de abajo, oigan, si hay que sacarla rápido, algo anda mal, sabes que una banderilla o algo, Sofía, esperen, 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 una banderilla se me haría mejor, para que no se despegue nada, aquí nada más ya en flash, aunque nos estemos quemando, ahí viene el rescate, sí, definitivamente con banderillas, háganlo con una banderilla, ya saben, tip número 2 que acabamos de descubrir, una banderilla para hacer de así en flash, Vamos a la siguiente, ya saben que en la siguiente tenemos más práctica, poquito, y nos vamos a poner, acuérdense que tiene que quedar bien llenito hasta arriba, hasta el tope, yo aquí lo estoy haciendo así, y váyanse ya más rapidito, porque ya tienen práctica, le vamos a poner un poquito más esta vez, para ver si quedan todavía más más infladillas, vamos a ver, guantecito, y porfis, porfis, que sí salgan, bendición pastelero, y ahora sí ya estuvieron nuestra segunda tanda, vean que bueno, ya se nos anda pasando, pero ahora sí vamos a hacerlo más rápido con esto, vean, y les digo que empiecen a agarrar práctica, conforme empiezan a hacer, agarran práctica, eso es parte de crecer, Timmy, pues quedaron bonitas, de un lado quedan más doraditas, pero está perfecto, vamos a dejarlas enfriar aquí, ahora vamos al glaseado, y para esto vamos a necesitar 3 cuartos de taza de azúcar glas, que vamos a cernir junto con un cuarto de taza de cocoa, lo colamos o tamizamos, 4 cucharadas de 15 ml de leche, mezclamos, terminas de mezclar hasta que te vibras un poquito, oigan, ya ni les dije, pero el glaseado, que vean que bonito se ve, vean, se ve bien brillosito, ya está seco, porque ya no se pegan los dedos ni nada, pero este glaseado salió en 14 pesos, acuérdate que me va a rendir para muchas donitas, o sea, no nada más lo que fueron estas, que fueron, ¿cuántas donas? que fueron 21 donas las que me rendieron de estas de vainilla, entonces más el glaseado de 14, pero ese glaseado de 14 pesos me rinde como para unas 40 donitas, tenlo en mente, y aquí está la presentación de todas las donitas bien bonitas, y si te estás preguntando de qué, Dani, cuál es de chocolate, que nosotros en el video no vimos ningunas de chocolate, pues déjame te digo, y te invito que te vayas corriendo a mi canal de TikTok, ahí en Decorando Pasteles, donde les mostré cómo hacerlas en versión chocolate, pero si tú prefieres que yo las haga aquí para ti en YouTube, en versión chocolate, escríbeme aquí abajo, para después hacerte el video paso a paso aquí mismo. Ah, caray, eso sí me interesa. Y pues bueno chicos, espero hayan disfrutado muchísimo la clase el día de hoy, que les haya gustado, la verdad es que me encantaron tanto la versión a caneladas como la versión chocolate, que las pueden ir a ver a TikTok, acuérdense, y la versión de donitas está súper práctico, porque ya sacamos el resultado, y el total de la donita ya con glaseado y todo es de 1.40 centavos, o sea, un peso con 40 centavos la donita. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Oigan, está, ¿verdad? ¿Qué es de? ¡Wow! ¿Verdad chicos? 1, 2, 3. ¡Wow! Está a súper buen precio, pero ya en venta sería 5 pesos, o sea, sería así como de, ¿quieres una donita? Claro que sí, ¿a cuánto? A 5 pesos, dame 5 pesos, te doy una donita. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! O sea, es como, entonces está bien, siento que para vender en tienditas, o está la opción de cajita, que nosotros hemos visto que aquí donde vivimos en México, esta cajita de donitas con su moño y que se vean todas muy chulas y así, están como en 150 pesos mexicanos, porque esta cajita nos saldría en 70 pesos, te sale el costo, entonces como 150 las andan dando. Yo siento que en esta versión multiplicarlo por 3, pues ya es muy costoso, entonces está bien así. Y pues bueno, ahora sí llegó el momento más difícil de todo esto que es probarlos, la verdad es que ya probamos, tengo que confesar, ya nos ponemos unas cuantas donitas. La decepción, la traición, amigo. Pero, ya sea por ustedes y a su salud pastelera, así que una saludcita pastelera. Nos vemos chicos, si las hacen, me platican y recuerda compartirlo en nuestras redes de Daniel San o Decorando Pasteles, y sin más, vamos a probar nuestras donitas de 1 peso con 40 centavos, a ver si vale la pena. Nos vemos en el próximo video, soy la Chetan Yersan, y a todos les mando muchos, muchos saludos azucarados y... Lo que truena es como el sprinkles, pero está buenísima, me encantó. Háganos y me platican. Gracias. Gracias. Gracias.